Una noche más que pasa y aún sigo buscando respuestas Se siente fría la casa, ¿cómo has cambiado? Ya no estás tan cerca No sé qué nos pasó, lo que vivimos se volvió tristeza Y aquí estamos tú y yo, cometiendo las mismas sorpresas Sálvame de esta soledad que poco a poco mi mente consume No me dejes caer más allá, con tus besos elévanme a las nubes Sálvame, por favor, es que no ves que no soy nada sin tu amor No me dejes caer más allá, ay, apiádate de mí, por favor